Yo soy un cantor que canto para la familia. Estoy aquí, gracias a Dios, después de haber pasado un largo tiempo fuera de la sociedad y de la familia, que siempre están unidas. Y ahora yo estoy aquí. Moacir estaba encerrado en el hospital psiquiátrico Borda cuando lo conocí. Yo buscaba un personaje para el documental Fortalezas, el primero de los tres que hicimos juntos. Esta foto es la primera que nos sacamos. Fue en el patio del manicomio. No, parece que yo soy medio loco, pero yo sé qué estoy haciendo. Todo esto es Portugal, la naturaleza que Dios crió. La felicidad está junto con amigos y eso para mí es muy importante. Pero Moacir murió y no resucitó como en la película. ¿Cómo hago para soportar su ausencia? Quizá hago esta película para despedirme de él o para tenerlo cerca un tiempo más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!